Gracias. Yo soy Anaíma Stache, profesora a cargo de la Asignatura Didáctica de Nivel Medio para la Carrera de Ciencias de la Educación y Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la Escuela Secundaria, que es la asignatura en el nuevo plan de estudios. Además dirijo un proyecto de investigación sobre formación para la ciudadanía y la convivencia, que creo que tiene algunos resultados de interés para pensar estos momentos. Nuestra investigación intenta dar cuenta de buenas prácticas pedagógicas para ayudar al desarrollo de habilidades, de capacidades vinculadas a la ciudadanía y a la convivencia en estudiantes de escuelas secundarias en distintas asignaturas. Para esto hemos trabajado con profesores de distintas disciplinas, lengua, historia, inglés, ciudadanía, derecho, buscando aquellos docentes que a juicio de sus colegas, los directivos, los estudiantes, la comunidad educativa, hacían clases de interés, de interés en términos disciplinares y de interés en términos del desarrollo de habilidades vinculadas a esto, al mismo tiempo que enseñaban su asignatura, profesores de lengua que enseñaban lengua y además trabajaban sobre la no discriminación, profesores de historia que enseñaban historia y al mismo tiempo trabajan para mitigar no solo la discriminación, sino también para fomentar un pensamiento crítico que evite los pensamientos radicales, la imposibilidad del trabajo con otros, para dar cuenta de la construcción histórico-social de estos pensamientos, o profesores de lengua que trabajan fuertemente con la escucha de los otros y con la argumentación, de lengua tanto en el área de las ciencias del lenguaje como lengua extranjera. Voy a poner algunos ejemplos. En todos estos casos, una cosa significativa es que hacían una propuesta didáctica pensada para el grupo de estudiantes con el cual estaban trabajando. Y aún en los casos en que trabajaban en más de un curso, en la misma escuela o en varias escuelas, hacían las adaptaciones correspondientes. Podríamos decir que pensaban la didáctica desde una perspectiva situada, teniendo en cuenta cada situación particular y sus necesidades. Y esto es algo a ser particularmente considerado en este momento de pandemia. Mirar, describir, analizar qué está sucediendo en cada una de las escuelas en las que trabajamos, en cada uno de los cursos con los que trabajamos, y tener en cuenta algunos rasgos que también son bastante generales. Esta situación de pandemia generó, en primer lugar, una ruptura del encuadre habitual de trabajo, y nos obligó a generar un nuevo encuadre. Se rompieron los espacios de trabajo, los tiempos establecidos para esa actividad, las características de las relaciones que teníamos unos con otros, y tuvimos que reconstruirlas, y reconstruirlas de manera que fueran pertinentes a este nuevo contexto. Una de las cuestiones que la pandemia puso de relieve fue la imposibilidad de seguir trabajando en la escuela secundaria con esta fragmentación de tiempos de disciplina que supone la organización escolar en la escuela secundaria predominantemente. En este sentido, la pandemia funcionó como un analizador social que puso de relieve tensiones, problemáticas, cuestiones que ya preexistían, que conocíamos, de las cuales muchos docentes ya se quejaban, trataban de darles respuestas desde distintos lugares, lo mismo a nivel de las distintas jurisdicciones, incluso desde las políticas públicas, desde los análisis académicos, pero que no estaban totalmente resueltas. Esta fragmentación es una, la necesidad de generar propuestas articuladas entre disciplinas, de ofrecer a los estudiantes actividades integradoras, de facilitar situaciones de enseñanza que den cuenta de los intereses, de las problemáticas, de cuestiones que son hoy relevantes y pertinentes en este contexto. Estos son rasgos propios de estas clases, hoy particularmente útiles para dar cuenta de la pandemia. También las clases analizadas dan cuenta de la importancia otorgada por los docentes al vínculo. Al vínculo con los estudiantes y al vínculo entre los estudiantes. Dan cuenta de la preocupación por generar propuestas de enseñanza de las disciplinas, en las cuales las metodologías contribuyeran al trabajo de los grupos, a conocimiento de los estudiantes, desde el supuesto de que el conocimiento facilita el respeto a las diferencias, que conociendo a los compañeros disminuye los niveles de discriminación, que favoreciendo climas de confianza, climas de respeto mutuo, el trabajo resulta mucho más pertinente. Y genera habilidades de escucha y de respeto y de no discriminación. Estas son características de las propuestas de enseñanza que son particularmente útiles en este contexto. La otra cuestión importante que aparece como relevante en todas las clases que hemos trabajado es el lugar que le dan a las emociones y los afectos. Los aprendizajes cognitivos no aparecen disociados de los afectos que producen, del impacto emocional que produce el saber, el saber matemático, el saber histórico, el saber de la literatura, el saber del derecho. Del impacto por las propias historias transitadas, por las propias experiencias, por los distintos modos de posicionarse de los distintos estudiantes. Esta consideración de los afectos, de las opiniones, de las emociones, para incluirlas y trabajarlas, para poder pensar sobre ellas, para poder entender mejor el saber que está tratando de ser comprendido de maneras cognitivas, desde favorecer contextos emocionales que permitan la comprensión y un aprendizaje de tipo profundo de estos conocimientos. La diversidad de caminos y de resultados posibles, la propuesta de proyectos, problemas, casos, secuencias didácticas, que permiten a los estudiantes encontrar su manera de dar respuesta de manera disciplinarmente consistente, rigurosa, pero que, por las características mismas de la tarea, habilitan que cada uno pueda poner lo propio. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, de los vínculos y de los afectos. La otra cuestión importante es el trabajo con la grupalidad, la construcción de la grupalidad. Nada más importante en este contexto que generar vínculos y grupos, y grupos de sostén. No es el momento para la individualidad, no es el momento para el trabajo individual autónomo, es el momento para el trabajo en grupo, para construir espacios de sostén. Las clases en la presencialidad también nos mostraron el valor de la mirada de la grupalidad, de la construcción o de las acciones que favorecen esta construcción de lo grupal, desde una perspectiva, otra vez, centrada en la disciplina, pero donde las propuestas de enseñanza, las actividades, las tareas propuestas, permiten a los estudiantes el trabajo colaborativo, el trabajo con otros. Y en este momento, donde la situación de pandemia genera cantidades de ansiedades, angustias, temores, variables, según las distintas personas, la necesidad de contención, se vuelve central. Y dado las situaciones de aislamiento físico, la necesidad de vínculo social se vuelve crucial. Sobre todo para los adolescentes que están en una etapa en la cual necesitan la separación de sus familias de origen, sus grupos de pares, sus grupos por fuera de la familia, con los cuales hoy están poco vinculados. O con poca posibilidad del encuentro presencial que le genera un espacio para esta construcción subjetiva que permita la construcción de la identidad y del proyecto personal, más allá del proyecto familiar propio de la infancia. Entonces, los grupos de pares, por supuesto no solo los de grupos escolares, los grupos vinculados a las iglesias, a los clubes, a los grupos barriales, en fin, todas las situaciones de grupalidad adolescente constituyen espacios significativos en este contexto y que hoy la escuela debe tratar de favorecer. Debemos pensar cómo generar propuestas de enseñanza, que sean integradas entre disciplinas, que fragmenten lo menos posible este currículum escolar, que favorezcan el trabajo en grupo, que sean rigurosos en términos disciplinares, y que incorporen la preocupación por la construcción de confianza de grupos de sostén, de vínculos entre las personas, entre los estudiantes, con sus docentes, con los padres, con las comunidades, con todos aquellos que puedan ser incorporados en esta perspectiva. Para eso, las tecnologías nos ofrecen múltiples posibilidades y ha sido un desafío de los docentes aprovecharlas al máximo. La cuestión del sentido, de la pregunta por el para qué, es otro elemento central, quizás uno de los principales. Los docentes que han generado estas clases que hemos tenido el honor de analizar, han generado clases pensando en el sentido de esta propuesta que estaban haciendo sus estudiantes. Pensando en el sentido que tenía para cada uno de ellos la tarea que les ofrecían. Dándoles la posibilidad de que esta tarea fuera psicológicamente significativa, no solo en términos cognitivos, sino en términos de construcción de subjetividad. De ahí su impacto en la construcción para la convivencia y para la ciudadanía. Es decir, no estamos enseñando solo una disciplina, sino también colaborando en esta construcción de subjetividades. Una última cosa que les quisiera plantear. Esta modalidad de dar clase a través de los dispositivos, desde la distancia física, desde la no presencialidad, desde el no estar presentes todos juntos en las escuelas, tiene algunas limitaciones, no hay dudas, pero también tiene muchas potencialidades. Y quisiera contar muy brevemente nuestra experiencia en la cátedra. Cuando empezamos la materia, en contexto de pandemia, teníamos serios temores por la dificultad para el trabajo de muchas de estas habilidades psicosociales que nos generaba la virtualidad. Y también porque normalmente trabajamos generando propuestas de enseñanza que dan respuesta a problemáticas que nos han planteado directivos, docentes, en distintas escuelas. Y ahora no había la posibilidad de ir a las escuelas. Y en el mes de abril, las escuelas estaban también muy superadas por la situación como para poder construir un trabajo colectivo en este momento. A lo largo del cuatrimestre fuimos logrando encontrar las formas y esto terminó con un libro digital que hoy está disponible en la web y que fue un producto colectivo del cual nos sentimos profundamente felices, contentos de haber podido generar algo que no habíamos generado en la presencialidad, habíamos generado otras cosas, pero esta fue producto de este momento de la virtualidad. Y fue un producto de pensar colectivamente que era lo mejor que podíamos hacer y lo mejor que podíamos ofrecer como grupo que estaba estudiando una asignatura vinculada a la escuela secundaria para colaborar en este contexto con la escuela secundaria. Y de ahí esta propuesta de proyectos que quedaron disponibles para la comunidad. Bueno, espero que estén bien, que les pueda ayudar a seguir pensando lo mucho que seguramente ya todos han pensado. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.